Bienvenidos a la segunda parte de Ghost of Tsushima. Nos habíamos quedado que tenemos que reclutar unos aliados para rescatar al tío. No quiero desviarme mucho en los side missions porque si no el video va a ser muy largo. Vamos a ir donde Sensei primero para conseguir el bow. Vamos a hacer esa primero. Tenemos que seguir el viento que viene siendo nuestro padre. La verdad es que esto se ve brutal. Venga. 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 ¿Qué es esto? Hay una persona allá adentro Qué terrible son esos mongos Tienes que rescatarme por ahí Yo no le voy a decir que no Mira otro, aquí hay un Chess Debe estar peleando con alguien Wow Ok, cuando era un cero Wow Wow Cuando mueres Ellos ya no están en el mismo sitio Y 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